Queridísimos colegas de Guitar Express, espero estén todos teniendo un día excelente y muchas gracias por sintonizar el canal. El día de hoy, celebrando los 10k en Instagram de mi amigo Jocho Aguitarrista Itinerante, tenemos el solo playthrough de su canción Hasta el Final. Hasta el final voy a seguir tocando. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.